El conflicto político que mantiene la dirigencia del PANAL con el PRI a través del gobierno federal por el tema de la reforma educativa no será ningún obstáculo para sentarse a la mesa de negociaciones sobre una posible alianza electoral anticipó el delegado del CEN del CENTE en la sección 25 en Quintana Roo, Francisco Javier González Avila La política no se actúa con venganzas ni hay condiciones para estar en contra o en favor en políticas de haber circunstancias que favorezcan a la sociedad los acuerdos son parte del ejercicio de la política y los consensos habrá diferencias y habrá dificultades que se tienen que soltar y trabajar en el ámbito de competencia de cada quien la educación es la parte legislativa y la parte de recursos que corresponde el Ejecutivo y de proyectos que al mismo bueno será un asunto que se resuelva en su momento pero los asuntos de carácter político y de alianza, de coaliciones, de tener que ver en función de acuerdos que resuelvan los beneficios de la sociedad Aunque dijo que pareciera contradictoria la postura que asume insistió en que en política se tiene que tomar decisiones de manera inteligente en ese tema la dirigente estatal del partido Marta Chan afirmó que ya se reunieron con dirigentes del PRI, PAN y PRD pero no se toma una decisión, incluso no descartó la posibilidad de ir solos al proceso electoral en esas valoraciones estamos, ahora si que hay gente que ha trabajado desde hace mucho tiempo tenemos también algunas personas que fueron candidatos o candidatas y que también han mencionado su interés pero ahora si que ya en el momento de tomar una decisión pues ya vamos a ir ya ahora si que poniendo sobre la mesa y ahora si que el candidato, la persona más idónea será la candidata o los candidatos Ambos fueron entrevistados en el marco de la toma de la protesta del comité directivo municipal que quedó bajo responsabilidad de Luis Alberto Chuc Nájera con imágenes de Víctor Álvarez para Notivision, Patricia Vázquez